Y este es el sentimiento Y seguimos con otra más Del poderoso Brian Oleaga El Queens, Nueva York Y échale el famoso Morenito Y la famosa Yallita Ha pasado tanto tiempo Pensé que ibas a regresar Pero no fue así Ahora sé que te perdí Mi corazón herido te quiere confesar Que no vivo sin ti Te quiero junto a mí Como quisiera que estuvieras aquí Por ti viviría Y no me moriría Como quisiera que estuvieras aquí Por ti viviría Y no me moriría Que no quiero recordarme Sobre esta habitación Y yo te pido perdón Extraño mi amor Y si algún día Decide regresar No dudes mirar atrás Porque tu sombra Porque tu sombra aquí estará Como quisiera Que estuvieras aquí Por ti viviría Por ti viviría Y no me moriría Como quisiera Que estuvieras aquí Por ti viviría Y no me moriría Grupo Cantos de la Cunidad Y esto va Para que la goce La famosísima La reina Y las poderosas Y las poderosas Y en la cumbia Y esto va Para que lo escuche El internacional Chuchito Rosales Y su gran amor Allá en Nueva York Ha pasado tanto tiempo De decir que ibas a regresar Pero no fue así Ahora sé que te perdí Y mi corazón Él no te quiere confesar Que no vivo sin ti Que quiero junto a mí Como quisiera Que estuvieras aquí Por ti viviría Por ti viviría Y no me moriría Como quisiera Que estuvieras aquí Por ti viviría Y no me moriría Que no quiero recordar Y no me moriría Y no me moriría Como quisiera Como quisiera Que estuvieras aquí Por ti Por ti viviría Y no me moriría No me moriría Y no me moriría Y no me moriría Gracias.